La Nave Podcast es presentado por CR Liquors, Los Ángeles Cargo Express. Saludos a todas las personas que se van a ir conectando con nosotros, que van a escuchar esto. Es una entrevista exclusiva. Primero, hicimos un takeover de La Nave Podcast. Yo soy Rodolfo El Chamo de iHeart Radio y tenía muchas ganas de conversar contigo. Lo hicimos hace como cuatro años en una entrevista que hicimos virtual por el tema de la pandemia. Y sin embargo, me faltaba tenerte de frente. Me faltaba hacerte preguntas, digamos, más directas, porque creo que con la cámara se perdía mucho. La bendecida está con nosotros. Bienvenida. Te veo impactado. Le pasa a todo el que me tiene de frente desde hace rato. Te ves muy guapa, además, también. Gracias, Gordo. Te veo que te dificulta disimularlo. No, no. Para mí es un placer estar aquí contigo, Rodolfo El Guarro. El Chamo. Rodolfo El Chamo. ¿Cómo? Rodolfo El Chamo. Anyway, da igual. Tú eres de Venezuela. Tú deberías saber cómo se dice El Chamo. No, la gente con que yo andaba no sabe esos términos. Muy bien que en tu barrio y en tus cosas donde bailaban cositas folclóricas. Y eso se decía esas palabras. No pasaba por donde yo vivía. Muy contenta de estar aquí. Muy contenta este día de traer mi negocio, de verte de frente para decirte que necesitas un spa. ¿Que necesito un spa? Con cremitas varias. Y tú lo que necesitas es volver a nacer. Como que tener una tienda y reencarna en otro cuerpo porque la cara está nefasta. Básicamente yo te invito a una entrevista. Tú vas a empezar a criticarme desde el principio ya. No, mi amor. Yo te estoy criticando. O sea, valora las cosas. Gente que te dice la verdad. Ya bueno, tu mamá, tu pareja que te mienten. Una no, pero yo no te conozco. Bueno, esta entrevista ha arrancado, como te das cuenta y se dan cuenta las personas, porque estamos grabando esto también, bastante directa. Pero independientemente de lo que me estás diciendo tú, la bendecida, yo quiero ya meternos en materia de una. Mira, tú tienes una empresa que tú has creado. Ya tienes varios años en esta empresa que tiene incluso empleadas o personas que trabajan contigo y que van creciendo. Digamos este emprendimiento, porque esa es como la palabra nueva que todo el mundo utiliza, emprendedora. Me encanta, me encanta esa palabra. Si tú puedes, por favor, a la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, contarle un poquito de qué se trata tu compañía. Bueno, chicas, esta compañía va dedicada a todas estas mujeres que le están echando agua al champú, que todavía tienen el iPhone 7 y va por el iPhone 13. Somos una empresa llamada Vendecilife. Vendecilife. Somos una empresa. Sociedad Anónima. Sí, obviamente. No somos una pirámide. Quiero aclararlo aquí. Eso es importante, porque la gente luego piensa, claro, que va a perder el dinero en algún momento. No, no, para nada. Nosotros somos una empresa de entretenimiento al sexagenario pudiente, en la cual nos encargamos que los últimos años de su vida sean los más entretenidos a través de un intercambio comercial. Sean unos años felices. Sean años felices, que sus esposas ya no se los dan ya cuando está terminando esa etapa. Ok. O sea que cuando tú hablas del sexagenario entiendo que son personas de 60 años, pero hay tipos de sugar, que es como yo he escuchado que tú lo llamas. ¿Existe algún tipo diferencial? En la entrevista que hicimos la vez pasada me explicaste dos. Me gustaría que le volvamos a contar a la gente y que refresquemos un poquito si existe algún tipo diferente de ese sugar y cómo ubicarlos, cómo conocerlos, cómo lograr ser una bendecida. Bueno, fíjense, a todas las chicas que me están escuchando se están dando divinos de sus automóviles, nos están viendo en podcast, las que van en el transporte público reaccionen, nene. Sobre todo las que van en el transporte público reaccionen, ¿no? El transporte público se pone caluroso, nene, por favor, no te operaste los senos, el transporte público y los senos operados no pegan. Pero, en fin, solamente quería decirte que, bueno, hay dos tipos de sugar que se están manejando ahorita. Ahí está el sugar falda, que está cerca del hueco porque no le queda nada hasta unos añitos. El sugar falda está cool, ¿no? Porque tú lo entretienes los últimos años. Sí. Pero va a ser como transitorio, tienes que darle comida sana. Porque acuérdate que una la bendecida no está metida en la herencia de esa gente. Claro, esas herencias ya se hicieron. Ya se hicieron. Entonces, tú tienes que, mientras la esposa quiere que ya él parta, tú lo que quieres es que él te dure, nene. Entonces, mucho vegetal, cardio, porque él te va a mantener mientras dure. Y hay un sugar, que son estos sugar peligrosos que están dañando el mercado, que son estas nuevas sugar tendencias, que son estos tipos que están jóvenes, que están musculosos, que se están viendo, que huelen divinos. Y que tienen un armamento, como que un armamento bélico interesante. Cuando tú armas un armamento bélico interesante, tú hablabas de lo que era el trozo, ¿no? Yo hablo de un armamento, todo el que nos está escuchando y nos está viendo sabe que es un armamento bélico interesante, ¿no? Glorioso, gruesoso, divinoso. Impacto uteral. Impactoso. Que dan impactos uterales, ¿no? Correcto. Eso tienes que estar muy bien porque tú te enamoras de eso. Claro. Y entonces aquí es donde el negocio se daña. Claro. Porque tú no te puedes enamorar de un sugar porque esto es un negocio, brother. Pero, ¿no es como un poco superficial ese comentario? Sí lo es. De que una mujer no pueda enamorarse de una persona que le está brindando afecto, cariño. Porque solamente, claro, cuando tú hablas de un sugar, el sugar tiene esposa siempre. No es un tipo que está soltero. La mayoría de las veces tiene esposa y es bueno que tenga esposa y te explico por qué. Porque mejor que tenga esposa, así lo puedes amenazar con que le vas a contar a la esposa cuando te quiera dejar. Ok. Es como un sugar. Mira, cuando yo me las encuentro en la bar, se está tomando un whisky y me dijo, tengo esposa, yo digo, aquí fue, voy a dar la vida. Porque este trae como un seguro. La bendecida tendría que tener un poquito de acto histriónico también porque hablaste de que le tiene que hacer un drama o un pancho, como dicen los mexicanos, o alguna escena estilo novela. Y yo he visto algún clip tuyo que tú, cuando has peleado con tu sugar de ese momento, tú se lo has hecho sentir. Claro, no, mira, fíjate, sobre todo cuando necesitamos dinero. Porque uno de los errores que me tienen todas estas chiquillas nuevas que están saliendo al ruedo en otras empresas, es que me piden, así de frente, dame dos mil. No, no se pide así, nené. Todo lo que uno pide va basado en una carencia, en una necesidad. ¿Cuánto cuesta un motor de un carro ahorita? Muchísimo dinero. ¿Diez mil dólares? Claro. Bueno, ahí hay diez mil dólares, nene. Se te cae el motor de la camioneta y llora. Y yo haría un drama gordo. Gordo, yo no, gordo, yo no te voy a poder a ver, gordo. Porque yo no puedo ir, ¿sabes? Hasta tu casa, por eso me dañó el motor de la camioneta. Y a ese drama le montas otro que después le vas a sacar un dinero. Espectacular ese. Y no tengo cómo llevar Matías al colegio. Yo te diría una cosa, si no funciona lo del tema de la bendecida, las novelas también irían bien contigo. O sea, una serie de televisión. A mí me encantaría, pero paga muy poco. Se está dando, se está dando importante. ¿Sabes qué mencionaste lo de Matías? Y sé que tú tienes como, cuando las personas o las chicas que nos estén escuchando, porque es importante que las chicas vayan anotando estrategias que tú les estás brindando. O chicos. O chicos también. Aplica para todos. Matías sería el niño, si no tienes a Matías, tendrías otra opción, la perrita. Matías es una etapa en nuestra vida que lo único lindo que nos dejó Matías fue Matías, porque nosotros siempre nos vamos preñada de un pobre. Eso... Sí, eso siempre es un mal común, ¿no? Nuestro... Preñada de un pobre. Nuestro primer embarazo siempre será un pobre. Yo no sé por qué cosas... Bueno, era el momento como ibas creciendo también, iban creciendo juntos, ¿no? Y además que nada preña más que trozo de pobres. Trozo de pobres, claro. Yo te voy a decir una cosa. Porque te da buen impacto. Esa es la gente de dinero que tiene problemas para tener hijos. Ok. Usted quiere quedar embarazada, váyase para un barrio y busque un pobre. Usted queda preñada, pero en media hora... En tres segundos. O busque a Nacho. A mí me... A Nacho o a Marco, que está igual que Nacho, pero con las hembras. A mí me preocupa, Nacho, si nos estás escuchando, hermano. Bueno, tenemos la bendecida que... Nacho, te amo. Yo lo amo. No puedo controlar lo que ella dice. Te amo, Nacho. Conto un trozo que me matas, matas. Que me quema, Nacho, de verdad. Si nos estás escuchando, un abrazo grande para Nacho. Te queremos, baby. Sí, un abrazo. Estamos haciendo un takeover de la nave de podcast. Tengo que concentrarme porque me estás diciendo como que mucha información. Sí. Y estoy tratando de procesar a la velocidad que la bendecida me está dando todo este tipo de contenido. Ok. Me hablaste del trozo de un pobre. Tú hablas en algunos videos que yo he visto tuyo o en esta empresa, tú hablas mucho del ganado. Cuando tú hablas del ganado, ¿tú te refieres a ese trozo pobre? Porque me molesta un poco que tú dices, o sea, tú tienes a tu ganado que te enamoras de ese ganado y tú tienes a tu sugar que tú dices no te puedo enamorar del sugar. Pero ¿no sería más fácil enamorarse ya del chico que tiene dinero y que te puede dar la vida que tú quieres tener a enamorarse del que no te va a ofrecer ese tipo de sentimientos o de emoción? Mira, ¿tiene lógica lo que dice Rodolfo el malo? El chamo. Ajá, ok. El problema pasa es que esto es una empresa y hay que ser profesional. Ok. Ok. No puede haber amor en el trabajo. Perdón que te lo diga. Es verdad. Nosotros somos una empresa, ok. Nosotros estamos ubicados en todas partes del mundo. Nosotros estamos ubicados sobre todo en yates privados. Estamos ubicados en nuestras áreas de trabajo, en avionetas, donde nos tomamos la foto en la escalera de la avioneta con un pasaje bíblico que nos empodera. Estamos ubicados en los gimnasios principales. Es importante eso, lo del versículo bíblico, ¿verdad? Ya está medio pasado de moda. Sí, porque lo hicieron por mucho tiempo. No, ahorita es más como que le estás tirando puntas a alguien. Ok. O sea, ahorita es como que donde pisa gata no pisa leona. Sí, ahorita uno está más de conflicto. Sí. Ahorita tienes que, el pie de foto siempre es más de conflicto, de una envidia a una cosa. O sea, es más como un estado de guasón. ¿Hay alguna bendecida, aparte de tú, de ti que estás acá, alguna bendecida que nosotros conozcamos, famosa, que pudiese la gente identificar? Mira, esta persona es bendecida. Bueno, hay muchas, pero no las puedo nombrar. Porque nosotras, una de nuestras políticas es... Un NDA, non-disclosure. Sí, por favor, hacemos firmar a la gente términos de... ¿Cómo se dice en español? Strongest title. Ok. En inglés es Strongest Idol, en español es como... Confidencialidad. Ok, un acuerdo de confidencialidad. Yeah. Nissen Brown. Sí. En fin, pero vas a ir en español porque no quiero que se me pierda este poco en marginales que te siguen a ti. Bien. Entonces, nosotras lo que hacemos es... Un poquito más de respeto a la audiencia, bendecida, por favor. Ah, perdón. Las personas que nos están escuchando no es que son marginales, son personas que están interesadas en lo que tú le estás diciendo. Entonces, por favor, si tú vas a venir a ir a respetar a la audiencia, creo que la entrevista se va a terminar. Ay, no, se me puso sensible. Mírale, gracias a Dios que yo vine para acá, ¿oíste? ¿Cuál fue el último artista que entrevistaste? Y estoy feliz. ¿Cuál fue el último artista grande que entrevistaste? El último artista grande que entrevisté. La semana pasada entrevisté a Cáceres y a Gabriel Pagán, que son... Cáceres, imagínate tú, Cáceres. Sí. ¿Cómo te da pena, chico? Saca otro. Cáceres es un delincuente. ¿Cómo me vas a la... Por favor. Cáceres, estamos... Cáceres, mi amigo. Una vez son grandes. Me va a meter en problemas aquí, la bendecida va a querer cortarme la vida. No, mira, gordo, no. Estamos bromeando. Ustedes saben que todo lo que decimos aquí es bromeando un personaje. Qué importante, de lo que me estabas diciendo, nosotras tenemos, de las famosas, tenemos a Joana Vargas. No sé si la conoces, una chica de Instagram. La he visto mucho con Marcos, que hace, bueno, la nave podcast. Nosotros tratamos, sí, tratamos de salvarla, pero ella insiste. Es más, te digo una cosa. El otro día la vi hablando bastante abiertamente de sexo, muy íntimo, en uno de los podcasts y también los videos que comparte Marcos, que sé que tú y Marcos no tienen una buena relación. Y más adelante vamos a ir con eso, porque se viene un show de Marcos, el primero de diciembre, que va a ser en el Casella Center. Desde acá, Marcos, si nos estás viendo, estamos muy felices y muy orgullosos que un comediante latino pueda presentarse en un lugar tan importante como eso. Sé que no te gusta mucho, pero creo que tú vas a ser parte del show. Ven acá, y es aquí donde discutimos. Ahorita esto está, y se tiene que saber la verdad, ¿no? Marcos, este comediante que se pone un trapito en la cabeza, ¿no? Que es nefasto. Sí. Este, ¿qué podría decir yo? Este, no, todo el concepto negativo es todo lo que está mal. Ese comediante es todo lo que está mal. Bueno. Entonces, ajá. Personalmente está dejando a los latinos muy en alto. No sé qué latino está dejando en alto. Lo único alto es el que mide como un metro y medio y mete un pie y está jorobado. Tú me vas a perdonar, pero ven acá. Que está dejando en alto a quien, eso no deja en alto a nadie. Marcos, nefasto. Me proponen a mí, a la bendecida, ¿verdad? A ser el que sella center, ¿no? Sí. O sea, fuiste tú entonces, la persona principal. Claro, es que era yo, Rodol. Era yo, Rodol. Era yo, Rodol. Ok. Siempre fui yo, Rodol. Y entonces, de la nada, veo que de repente lo van a poner abrirme el show, que es la gran verdad. Abrir mi show. O sea, Marcos es tu telonero. Por favor, gracias. En fin. Ok. No tengo más nada que decir. Es mi telonero y cuando lo veo se manda así un flyer que yo, y monté un video y que, no, que vengan acá, que es por los latinos, que no es por mí. Ah, sí, por los latinos. ¿Y quién se va a ganar dinero? Pero entonces mi pregunta, y aquí mirando la cámara. Ajá. Marcos, tú hiciste unos billboards, hiciste unas vallas, has hecho publicidad y en ningún lado sale la bendecida. Eso lo vamos a hablar entre abogados, Rodolfo. Porque a mí me parece una falta de respeto. Él está usando mi imagen, pero no solo lo usa aquí, la usa en el Instagram. Ok. Porque él estaba bien quemado cuando yo llegué. Él no lo veía nadie, no lo veía ni su mamá. Su mamá lo saltaba, su mamá lo silenció en Instagram, lo silenció en TikTok. Y gracias a mí es que ese hombre más o menos volvió a respirar, usando mi imagen. Y yo lo acepto, nene, porque está bien que una perfección de esta la quiera usar cualquiera. Sí. Pero de ahí a que quiera llenar el arena de Miami conmigo. Yo esa noche presento mi negocio ahí. O sea, tú vas a reclutar. A reclutar. Es una noche de reclute. Contratar personas. Pero necesitamos personal ahorita. Ok. Y se están quedando con poco personal. Nosotros estamos todos, y con la ley nueva nos estamos quedando con menos personal. Entonces estamos solicitando. Para eso es el que se ya se enter. Y la ley nueva, ¿de qué trata? Si podemos escuchar. No, no, esa no la puedo hablar porque es la ley de la Florida. La ley de la Florida. Me refería a esa. Nos meteríamos en el problema entonces. Sí, no, no, no. Hablemos de eso. Cambiemos el tema. ¿Qué tipo de estrategias de manipulación puede o debería tener una bendecida? Una bendecida siempre lleva una vida en drama. Ok. Una bendecida siempre carece de salud, tanto ella como un familiar. O sea, ¿pero si no se lo inventa o tiene que tener a juro? No, no, no. Obviamente todo es bajo el renglón del negocio, ¿no? Esas son las características, ¿no? No es que tienes que venir así. Pero necesariamente a veces, mira, hay un tío que operar. Hay un tío que operar. Ok. Hay un papá que está muy mal. O sea, que necesitamos típico el link casi como de GoFundMe. Pero no hay link. No hay link si no es directo al CL, ¿me entiendes? Al CL de tu empresa. Al CL de la empresa donde nosotros caemos. ¿Cómo abran una comisión por cada una de estas bendecidas que trabajan en tu compañía? Bueno, mira. Porque tú le estás dando estas cantidades de conocimiento, esta cantidad de estrategias y una plataforma gigante para conquistar a un sexagenario, como tú mismo lo has llamado. Tú deberías cobrar algún tipo de comisión. Bueno, nuestra empresa contempla el tipo de nosotros. Nuestra empresa contempla ese tipo. No lo llamemos comisión, ¿no? O sea, llamémoslo aporte a una persona que te brindó la oportunidad de salir adelante en tus momentos más oscuros o en los momentos que te mantienen humilde. Llamémoslo un aporte a una persona que te rescató de seguirle echando agua, el champú, que te rescató de seguir secando la ropa atrás del refrigerador, que te rescató de seguirle metiendo una alambre al televisor y darle golpe para que se sintonizara el canal de televisión. No, o sea, si me entiendes, brother. No quería ser bendecida, pero yo en algún momento sí creo que le metí el alambre al televisor. Sí, 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 lo tuviste que hacer, perdón, que picaste una pasta de dientes y le metiste el cepillo para sacar lo último que quedaba. Por favor, no se me hagan los pudientes. Entonces, como un agradecimiento, firmaban un contrato. Hay un porcentaje. En agradecimiento a que te sacamos a la luz. Te quitamos de esa oscuridad tan asquerosa que tú vivías. Sacamos de la pobreza, pues. De la pobreza, exactamente. ¿No te parece que ese mensaje a todas las personas que nos están escuchando termina siendo un poco banal? Sí lo es. Que lo estás sacando de la pobreza. Sí, sí lo es. Y además la vida es fácil. Sí lo es, sí lo es, banal. O sea, las mujeres que nos están escuchando deberían realmente prepararse, no depender jamás de ningún hombre. Y sin embargo, tú le estás dando otro camino. Mi amor, mira, este mundo es como lo quieran tomar, ¿no? Hay mujeres que no quieren depender de ningún hombre. Y estamos nosotras, mi empresa. Yo estoy hablando por mí, por mi gremio. Sí. ¿Ok? Pero no es depender de un hombre porque aquí hay un intercambio comercial, Rodolfo. ¿Ok? Esta entrevista se puede acabar aquí en lo que estás ofendiendo mi sistema económico. No, no, no. Es un tema de ofender. Es un tema de presentarte las preguntas que son capaces. No, no, no. En todos lados vas a poder escuchar. Y aprovechando que te tenemos acá, vamos a hablar a calzón quitado. Mira, si tú te quitas el calzón, yo corro. Primero, porque tú estás mamando. Y segundo, porque si así son los pelos de la cabeza enrollados, no me quiero imaginar los de abajo. Bueno. Entonces, te voy a agradecer a calzón quitado, no. O sea, pregúntame lo que tú quieras, pero ¿dónde está mi manager? Aquí hay preguntas que me están incomodando realmente. Yo soy de las artistas que se va. No, no, pero no es la idea. Yo soy de los artistas que se va. Yo soy como Maluma cuando le preguntan de cuatro babies. Me paro y me voy. Bueno, tienes razón. Mira, voy a mirar a la cámara. Ok. De esta manera te voy a pedir disculpas. No te sientas ofendida, bendecida, porque aquí lo que queremos crear es un ambiente seguro, libre, y no pienso que tú eres de la generación de cristal. Más bien creo que puedes responder las preguntas complicadas. Ok, ok, ok. Tienes una presentación. Vamos a volver a la presentación. Ok, volvamos ahí. Tengo yo. Es el primero de diciembre. El primero de diciembre, sí. Esa presentación, Marco, va a ser entonces tu telonero. Hay contratos que hay que cumplir y lamentablemente el nefasto este va a abrir el show. Ok. Pero ¿por qué, Rodolfi? Tú te preguntarás si se llevan tan mal porque ella lo acepta. Porque yo lo que hago es que salga el primero y que el público pase la peor hora de su vida. Que viva el peor momento de su vida y entro yo, ¿me entiendes? A salvar a todo el mundo de ese aburrimiento. A nivel estratégico me funciona. Escuché, porque obvio nosotros como periodistas hacemos un poquito nuestra investigación, escuché que vienen artistas también ese día. Y que Marco ha logrado una plataforma, yo sé que no te gusta que yo hable de él, pero es que... Ay, no, pero dáselo. No, pero es la realidad. No, mi amor, cásate. Ha logrado tener una plataforma importante. No, tengo una relación. A ver, ha logrado tener... Debería llamarte a Rodolfo, el Marco. Rodolfo, el chamo, el chamo. Ay, no. De Venezuela, gracias. Ah, bueno. A ver, Marco ha logrado tener una plataforma importante digital. Un buen footprint, como dicen en inglés. Ni siquiera puedes decirlo. ¿Un buen qué? Dime lo que quieres decir yo te lo digo en inglés. Un buen footprint. Your footprint. Ok. Your footprint. Exactamente. Ok. Ajá. Y realmente está brindándole ayuda también a muchos artistas que van a estar en esta presentación. Dáselo, 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 dáselo. Te está brindando a ti una plataforma. Dáselo, 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 dáselo. Pero no te está dando una plataforma. Pésalo. Cásate. No, ya está casado. Bueno, le paga el zompa. Págalo el zompa. El zompa. Mira. Yo pienso que le ha ido bastante bien para que pague su zompa, pero... Pero... Mira. Se habla de artistas en esa presentación. A mí me da risa. A mí me da risa. Yo me pongo a hablar así con los pobres y me da... Ustedes, los pobres son muy creativos. Mira. Este... Nos ha tocado. Pues la pobreza. Sí. Van artistas, surprise, pero hasta ahora no se puede decir porque la intención es que ni siquiera se confirmen hasta que salga esa noche. Ok. Pero sí van a haber artistas muy famosos de la música latina porque va a haber un momento del show en que va a haber una fiestica. No todo va a ser comedia. Ok. Y va a ser ahí, lo va a vivir todo el mundo y ahí vienen todos esos artistas sorpresas que vienen conmigo, que me dijeron que sí a mí, que van por mí, por la admiración que me tienen, por los servicios que le hemos prestado a varios artistas de nuestra empresa. A la bendecida la vamos a ver hasta abajo. Porque tú nunca pierdes el glamour. Yo me he dado cuenta que nunca lo haces. Tú siempre mantienes un porte bastante señorial, bastante elegante. Es más, tú debiste haber sido invitada a la coronación del príncipe Carlos, que ahora salió el rey, porque ciertamente ya tú estás en ese estirpe. Mira, hay cosas que yo me estirpe a veces. Pero te voy a decir una cosa. Una nunca estará invitada a las cosas oficiales, porque una no es la oficial. Y ahora no la quieren ver ahí. Pero te voy a decir una cosa. No me voy a meter en pozos hondos, porque no quiero que nos cancelen. Pero esa coronación, y hay buen entendedor, pocas palabras. Esa coronación me es un mensaje muy claro. Bueno, sí se puede. Eso te iba a decir. Sí se puede, muñecas. ¿Por qué? Sí se puede. No importa a dónde vengas. Sí se puede. Y la que entendió, entendió. No, si te pones a pensar, si te pones a pensar, Camila Parker-Bolls. Vamos a nombrar las cosas por su color. Camila Parker-Bolls sería como una bendecida que estuvo adelantada a su época. Si te pones a pensar. Porque era la amante que terminó quedándose con el reinado. O sea, es una bendecida que te ha superado. Es muy feo, muy feo la palabra amante. Muy feo. Ok. Es muy feo. ¿Cómo la llamamos entonces? Ella viene siendo nuestro centro de inspiración. Ok. Ella viene siendo, si tuviésemos una iglesia, le rezáramos a ella. Le rezáramos a Camila. A Camila. Ok. A Cami. A Cami. Cami. Porque Cami's Church. Cami Church. Sí. Viene de momentos oscuros. Cami Church. A lo mejor Cami Church también tuvo que lavar una ropa a mano con jabón azul. Puede ser. Bueno, viene de una familia muy pudiente también. Lo que pasa es que por eso te digo que es una bendecida adelantada a su época. Y aunque no era la oficial, llegó a ser la oficial número uno del mundo. Entonces es un mensaje si se puede. Es motivacional. Es que todas podemos crecer y en algún momento podemos llegar a ser la oficial también. ¿Es ese el objetivo final? No, en realidad no. El mío no. El mío no. Pero sí, yo te voy a decir una cosa. Las chicas que trabajan para nosotros sueñan con eso. Yo lo veo bien ridículo. Yo no quiero, compadre, tener ese final para que entonces me pongan a mí una bendecida. No, yo no quiero eso. Pero bueno, estas jóvenes que están saliendo, mi amor, sueñan con eso. Y el amor, ¿y qué es el amor? Y ay, no, el amor. Para mí el amor es nefasto porque el amor te frena en todo tipo de cosas. Te frena en los negocios, ¿no? El amor, perdón que te lo diga, porque tú no te vas a ir a hacer las uñas con el amor. No te vas a poner las extensiones que están bien caras. Les digo a todas las chicas de Miami que están poniendo extensiones. Sí. Contrólense. Me tienen loca con el precio. Pero loca me tienen ya. O sea, no importa qué tan pudiente sea, me están desangrando, brother. Este, el amor para mí no, no. Está bien el amor entre padre e hijo, entre familia, pero yo no. Es mi opinión. Es mi opinión. ¿Sabes, Endecida? Hay muchas mujeres que están haciendo Only Fans. Y están logrando conseguir muchísimo dinero a través del Only Fans. No hay necesidad de conseguir Sugars, sino que de esa manera, pues ellas tienen una camarita, se graban, hacen contenido sexual. Ciertamente, del otro lado, hay personas que están gastando el dinero por estas chicas. Y oye, agarran un dinero muy interesante, muy importante. ¿Qué le puedes decir tú? Porque aquí en Miami, justamente, hay muchas chicas que se han llenado el banco con el Only Fans. Yo no hago Only Fans, y por una razón. Porque tengo la cachetona doble bacon. ¿Qué sería exactamente qué? Como un sándwich con jamón por fuera. Ok, ok. Pero se llama cachetona doble bacon. Es lo que puedo decir aquí, porque estamos en una cara prestigiosa. Sí, sí, estamos en la radio, sí, exacto. Correcto, sí. Yo tengo como un faralao. Hay mujeres que sí pueden, otras que no. Habemos algunas que tenemos como una falda para bailar a joropas. Cachetona doble bacon. Sí, bueno, tú te lo imaginarás, yo creo que ya la gente lo entendió. Yo no puedo mostrar eso. Habemos mujeres, no sé si se puede decir, pero bueno, tú decíslo corta, tenemos los pezones virolos. Ok. Y entonces tú no puedes, hay mujeres que sí pueden tener un Only Fans, hay otras que el cuerpo no da. O sea, tú tienes una de las pezones virolos, entonces. Yo tengo, sí, mis pezones no se hablan. Hay uno para un lado, el otro para el otro, y están como en constante discusión. Están enemistados. Están enemistados, está uno para allá y el otro para acá. No se han visto nunca desde que se operaron. Esto es exclusivo, tú no habías revelado esto en ninguna entrevista. Totalmente, yo no había revelado esto nunca, pero en fin. ¿Y lo de la cachetona? Últimamente uno tiene que mostrarse más orgánica, está funcionando. ¿Y lo de la cachetona doble bacon también lo, tampoco lo habías revelado, o sí? No, pero a veces cuando saco fotos en traje baño, este... ¿Se nota? Sí. Sí, el otro día se me salió un pedazo del bacon por... Peligroso, porque además Instagram me está permitiendo, te digo, las fotos topas, pero todavía hasta ahí no ha llegado. Se me salió y no me di cuenta, Rodolfo, y eso que yo le meto su retoque. Pero en fin, fue en un carril, me dio tiempo a borrarlo. Mira, no, sí, pero son cosas que se escapan del algoritmo, ¿no? Sí, hay un respeto inclusivo. Y las mujeres que tenemos las cachetonas como un old yuquení de carne, también merecemos respeto. En fin, ajá, seguimos. Esta entrevista que estamos haciendo para la nave de podcast, como las personas nos están escuchando, bueno, estuve haciendo un Instagram, o mejor dicho, un podcast take cover. Yo soy Rodolfo El Chamo de iHeart Radio. Ha sido muy enlightening, muy enriquecedora. Hemos aprendido bastante tipos de bendecidas. Nos has explicado un poco las estrategias que estás utilizando y que tu compañía utiliza. Si no hemos hablado de dinero... A mí no me gusta hablar de dinero, pero hablemos. Vamos a ser exclusivo hoy. Ok. Dijimos que íbamos a hablar un poco a calzón quitado. No es que yo me voy a quitar el calzón, es una expresión. Ok. Cuando hablamos de dinero, ¿cuánto dinero realmente está recibiendo una bendecida mensualmente para que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Él está yendo bien en el trabajo. Ya cuando tú le ves el Rolex, tú sabes que está teniendo, ¿cómo lo diría? Un intercambio comercial interesante. ¿Correcto? Cuando tú le ves el Rolex a la bendecida. Cuando ya tú ves a esa amiga tuya, ¿no? Que venía del barrio, que bailaba salsa, ¿no? Es que decía estaba, ¿no? Sí. Y de la noche a la mañana ya tú le empiezas a ver un Rolex. Tú sabes que está pasando un intercambio comercial interesante. Que la chica lo está logrando de buena manera. Porque una cosa es que yo les digo de verdad, porque me parecen nefastas, cuando tú las ves completas. Ay, no, que tengo mi sugar porque tengo mi blusa Gucci. Pero acá es una cachetada. Porque se visten de Gucci arriba abajo que se nota. Sí. Correa, pantalón, media, hilo. No, mi amor. Un Rolex, un intercambio comercial interesante. ¿Puedo decir marcas aquí? Adelante, sí, sí, por favor. Un Mercedes-Benz interesante, pero no Liz, mi amor. Chin, chin, para que tú lo puedas vender en casos de huida. Ok, pero claro, comprado o acontado, pues. Acontado. Mira, te voy a decir una cosa, esto es lo que tengo que decir aquí en Estados Unidos. Sí. No me acepto más esos regalitos y que Liz, que te regalaron la inicial. No te regalaron nada, te dejaron una deuda. ¿Tú sabes qué le pasó a una amiga mía, ahorita que estás hablando de eso? Nombre y apellido, por favor. No, no, no voy a tirarla a la calle porque aquí se dice el pecado no es más, no el pecador. Le pasó que ella estaba casada con una persona de mucho dinero y ahora él siempre la mantuvo como muy cerca con la tarjeta de crédito. Nunca le dio dinero cash. Entonces ahora se están separando y ella básicamente no tiene para seguir manteniendo la misma vida que tenía casada con él porque realmente no lo vio como una empresa. No, error, mami. ¿En qué van los regalos, no? Cuando tú tengas tu sugar divino, ¿en qué van los regalos? En oro. En oro, en efectivo, en propiedades a tu nombre, en carro. Sí me entiendo. O sea, siempre, mi amor, por favor, tratemos la propiedad a mi nombre. Eso tiene que pasar. Sí. La propiedad a tu nombre, tu apartamento, pago para ti a tu nombre. ¿Cómo se consigue eso? O sea, ¿cuál es la escena o cuál es el momento preciso para tú decirle al sugar la propiedad a mi nombre o utilizas, no sé, algún juego de seducción? Siempre te están botando a algún lado. Siempre te están botando a algún lado. Siempre desde un principio marca que tu sueño es tener tu apartamentico, que siempre fue tu sueño y que tú trabajas muy duro y no lo has podido lograr. Siempre. Y cuando el sugar está, cuando están enamorados regalan de todo. Hay que enamorarlo. Sí. Pero siempre empieza a hablar, desde el día uno de la relación, empieza a hablar cuál es tu sueño, el apartamentico, el carrito, el relojito. Y cuando te lo dejas, te lo ofendía. Eso es otra. Cada vez que te da un regalo, oféndete. No, no, yo no lo quiero aceptar. No, no, y lo tiras para atrás. Él al final no va a hacer nada con ese rol. Él te lo va a dar tipo de compro un rol de mujer y no se lo va a llevar para su casa porque tu mujer sabe que ya le ha regalado varios y que dónde sacaste eso. Sí. No va a dar explicación. Primero recházalo. No te lo voy a aceptar. No te lo voy a aceptar porque yo no sé con quién tú crees que estás hablando. ¿Con quién crees tú que estás hablando? Yo te amo. Yo no sé con qué mujeres tú te has conseguido en el pasado, pero para mí esto es una basura, un horto. A mí no me vas a comprar con un reloj. Tú a mí no me vas a comprar con un reloj. Y se lo tiras para atrás, le lloras y bueno, te haces la loca, ¿no? A los cinco días cargas el reloj puesto. Yo hubiese caído redondito con ese momento, esa escena, porque hubiese sido muy dramático, muy difícil decirle que no a una chica así. Igual a eso, dígale que no a los carros, dígale que no al apartamento. Ya lo compré y lo puse a tu nombre. ¿Qué va a hacer? Llévalo para la casa. ¿Cómo se lo explica la esposa? Bueno, hemos aprendido muchas estrategias, hemos aprendido muchas herramientas y muchos recursos a todas las personas que nos vieron y nos están escuchando. Este es el takeover de la nave podcast de La Bendecida o de Marcos, en este caso también. La invitación, por favor, bendecida a la cámara, al 1 de diciembre en el Casella Center es la presentación de Orgullo Latino Comediante Latino Marco, que tiene a uno de sus personajes, La Bendecida. Ay, no, dáselo, 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 dáselo. La vamos a pasar muy bien, ya hay más de 3.000 boletos vendidos, pero en este caso queremos llenar ese sitio para que sea el primer comediante latino en llenar un sitio de ese nivel. Por favor, bendecida, las cámaras son tuyas. Bueno, primero que nada, Rodolfo El Rambo. El chamo, el chamo. Ajá, sí, sí. Ajá. Agradecida. Sí. Con que, bueno, por fin le hayas gritado al mundo la verdad. ¿Quién es la verdadera protagonista esa noche? Marco, ¿no? Mira, de verdad, yo no sé si aquí hay un tema penetrativo. ¿Con Marco? Sí, ya me puse muy chupa de media de Marco, pero es que lo que pasa es que tú empezaste a tratarme más desde el principio. Pero creo que la gente se está dando cuenta, yo creo que hay cosas que yo no tengo que decir. Yo no sé si esto fue un tema de trago, se dieron unos piquitos y sucedieron cosas que públicamente no han hablado, pero estás como raro, estás como defendiendo, estás ahí como cuando uno quiere defender el macho de uno. No, 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 no. Si se notó, se notó. Lo atacas mucho también. ¿Pero en qué te molesta eso? Bueno, que es una personalidad que nos está representando a todos, que además es de mi país, que es orgullo latinoamericano, que se va a presentar en un sitio tan grande como el Casella Sener. Puta madre, yo quiero que le vaya bien, entonces quiero hablar bien de una persona así. En cambio tú llegaste aquí, me perdonas y aquí ya esto se está terminando, si te quieres y te vas, pero tú llegaste acá bendecida a insultarme. No me has llamado a mi manager. No me has llamado Rodolfo el chamo en ningún momento. Yo te voy a llamar a mi manera y a mi inseguridad. Mira, a mí tú me bajas del tono de voz. Ridículo, nefasto. Yo tengo la culpa que Dios te haya mandado con esa cara, porque gracias a Dios, algunos no lo están viendo por el podcast, porque los que no tienen idea, los que están en el transporte público en este momento del carro, la cara que tú tienes ni menos, el pelo parece como a Ronald McDonald, pero latino. Para algunas personas le parece muy guapo también. Por favor, si ustedes lo ven, yo les voy a decir una cosa, tiene un cuerpo en descuento terrible, parece que se está derritiendo. Lo peor es que tiene como 20 años, pero tiene una cara de 53. Lo han rodado despichado. Nos rodaron un poco, eso sí es verdad. No, ya, vamos, civismo. A mí no me entra ninguna bala bendecida. A mí me entran balas también, a mí sí me entran unas balas sabrosas y divinas. Pero después te comento. La invitación, por favor. Para tu show, la invitación para tu show. Gracias. Hasta viste que las cosas hay que peleárselas para que se den, ¿no? Para que reconozca. Claro, bueno, el que no llora no mama, o al revés era la frase. Lo importante es mamar. Sí. Después se llorará, pero lo importante es mamar primero. El que no llora no mama, así es la frase. A la gente que está escuchando y que está viendo, voy a hacer historia en el que Sella Center primero, la bendecida, de diciembre, mi telonero va a ser el nefasto de este Marco que está con la peluquita y que es que un Pío Biden es terrible, terrible. Pero en fin, que yo no sé cómo la mujer lo soporta, de verdad, la mujer de verdad hace cuenta que ese hombre le patina el disco de atrás. No es un secreto para nadie, ni para ti, que aquí en este programa, el disco de atrás. Ok. Que ni para ti, que se vio en este programa, dejaron las dos costuras verse, ¿no? Tenemos una buena relación. Sí, 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 sigue así. Sí, el primero de diciembre. Ya ustedes saben. Los tickets, ¿dónde? ¿Dónde puedo decir aquí que están los tickets? Sí, adelante. Porque me reprime. Ticketmaster.com, ¿no? Ticketmaster.com. Ya todo el VIP está sold out. Es una presentación de Life Nation. Life Nation. Todo el VIP lo tienes sold out. Claro, nene. Bueno, pero sabes que tiene sentido, tiene sentido que el VIP esté sold out porque en tu empresa, me imagino que tú ayudaste o, mejor dicho, repartiste promoción o le diste promoción a cada una de las chicas que trabaja contigo, invitó a sus Sugars. Es así. Y hay un porcentaje muy grande que han comprado boletos. Esa noche no tengan miedo en ir, Sugar. Tenemos enfermeras, tenemos oxígeno, tenemos pastillas para la atención, tenemos gente de primeros auxilios que van a estar ahí por si ustedes entran en calorón, por si hay problemas con el corazón. Recuérdenlo. Vayan con toda tranquilidad. Ticketmaster, entonces, para buscar sus boletos es el 1 de diciembre. Va a ser una presentación única y también importante. Las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que sepan que el 1 de diciembre va a ser el primer comediante latino en presentarse en una plataforma tan grande, en un venue tan importante que es donde juega el Miami Heat, donde se presenta Luis Miguel, donde se presenta Marc Anthony y un venezolano de nuestra tierra va a estar ahí. Vamos a apoyarlo, vamos a estar ahí, vamos a reírnos, vamos a disfrutar. Y vamos a vacilar. Esto era La Nave Podcast. Y una cosita para cerrar. Quiero dejarle un mensaje a todas mis mujeres bellas que me están escuchando. Primero, quiero decirles que hay que facturar, no lo digo yo, lo dice Shakira. Sí. Lo dice Shakira y mami Chaki. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ya no lloran, las mujeres maman. Y facturan. No, es facturan. Ese no, pero esa fue la letra que yo le metí. Ah, la de la maman. Ok, sí. Quiero decirle algo a las mujeres bellas que nos están escuchando y es lo siguiente. De parte de la bendecida. Recuerden, mi amor, que esto es un personaje de comedia. Que lo importante es que salga adelante por sus méritos propios y que crezca, mi amor. Y que se vuelvan la mejor versión de ustedes todos los días sin necesitar de nadie. Esa es una gran verdad. Que se vuelva unas duras por ustedes, por su familia. Y aquí sí les voy a decir, este sí va de mí. No se enamoren, nene. La que se enamora, pierde. Te hago una pregunta. Tú estás viendo el micrófono, ¿no? Sí. ¿Ese es un buen tamaño de trozo? Esto es, lo llamaría yo, por el, a mí no me parece, lo llamo el, el... ¿Pero más grande que eso? Sí. Este yo lo llamo el trozo gaseosa. Ok. Te deja llenar gases. Así despedimos esto. Era la nave podcast. Soy Rodolfo El Chamo, se les quiere mucho. Chao, chao. La 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 La, la, la.